Hola amigos Vital Green, soy Marcela Ferrari, seleccionadora nacional femenina y vamos a aprender pequeñas cosas importantes de este gran deporte. Os aconsejo siempre ir a clases con entrenador o entrenadora, pero si quedáis con unos amigos no hace falta hacer partidos, a veces podemos conseguir objetivos, en este caso han quedado dos amigos a jugar y con una sola pelota, porque el objetivo principal de este ejercicio que están haciendo es la consistencia, pasar el máximo de bolas posible, si fallan tienen que ir a buscarla. En este caso, aparte de la consistencia, la dirección, están jugando derecha contra derecha, tienen que pasar la pelota entre esos conos. Espero que os sirva y que lo practiquéis.